Le voy a leer algo, le voy a leer algo que a ustedes van a darme la razón. Un presidente del gobierno creo que ni puede ni debe hacer una declaración así, dando la impresión de que no puede hacer nada más que lo que piden las comunidades autónomas. El estado de alarma está para estos casos. ¿Saben ustedes quién ha dicho estas palabras? No la ha dicho, no la ha dicho yo, no son mías, o sea, las estoy leyendo, no la ha dicho Fijón, no la ha dicho Santiago Bascal, no la ha dicho Ayuso, no, no. Y Yone Belarra, Belarra ha dicho estas palabras. Fíjense, amigos, parecía que no había corazón en el comunismo, pero ante tanta infamia y ver a su gente muerta, hasta Belarra critica a esta Sánchez. ¿Por qué el ejército no se ha desplazado? Bueno, es la pregunta del millón, ¿por qué el ejército no se ha desplazado? Ahí tenemos a la sexta, a la cuatro, a los terroristas informativos, a los intoxicadores profesionales, diciendo que la culpa de Mazón, porque está en el grado uno, hemos pasado al grado dos, y es Mazón el que tiene que declarar el grado tres. Es mentira, mentira, aunque Mazón, ahí tiene razón, podría pedirlo, pero el que decide si se declara el estado de alarma es el gobierno de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Ley orgánica del 81, artículo 4. Se lo vamos a leer, el gobierno en uso de las facultades que le otorga el artículo 116 de la Constitución, puede declarar el estado de alarma en todo el territorio nacional. ¿En qué casos? Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos o forestales o accidentes de gran magnitud. Claro que puede declararlo. ¿Por qué no lo ha declarado el martes? Llevamos seis días desde el desastre. Porque no ha querido. Porque aquí ha querido utilizar esta desgracia políticamente. Sabe que le quedan cuatro días que tenía que convocar elecciones. Y alguien le dijo, presidente, dejamos al tontorrón de Mazón que se cueza. Y el tontorrón de Mazón, cocido, no, está ya chicharrado. Y luego llega Pedro Sánchez y dice, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente, ¿por qué? Por traicionar a los valencianos, Mazón. Allí mismo le tenías que haber pedido también el estado de alarma. Y ahí hubieras quedado como un gran líder. Porque ni tú ni la comunidad tiene posibilidades de gestionar tal drama que le estamos viviendo. Y así ya dejabas también retratado a Sánchez. Aunque él solo se ha dejado de retratado, amigos. Y es que Sánchez ha preparado una trampa para elefantes. Como hicieron en el 11M. Y se lo voy a explicar. Y luego lo van a ver. Luego lo van a ver. Sale el vídeo de Mazón diciendo que a las 18 horas se acaba. La alerta. Sale el vídeo o el audio de la delegada del gobierno. Dice exactamente lo mismo que Mazón. ¿Y por qué dicen exactamente lo mismo que Mazón? Porque la MED fue lo que les transmitió a ellos. Y tenemos las pruebas de un Twitter que dice, la situación sigue siendo muy adversa. Hay avisos rojos activados hasta las 18 horas. Eso es lo que dice la MED, que depende directamente del gobierno de Pedro Sánchez. Esto es increíble, amigos. Es increíble. Pero es más. El ministerio de la señora Teresa Rivera, que tenía unos radares ahí en las cuencas de los ríos. Tenía seis horas antes que venía un tsunami. Un tsunami como el que ha venido. Tenía datos que había cuencas de ríos que habían aumentado un 2.000%. Un 2.000%. Tenía datos de que había cuencas de ríos o cauces de los ríos que habían aumentado un 4.000%. Tenía datos de que había algunos ríos que habían aumentado su caudal un 10.000%. Y seis horas antes no dieron la información. ¿Por qué no dieron la información cuando desde Japón dieron la información, desde la MED de Japón dieron la información a sus naturales? Aquí. Para que se partaran de aquella zona. Cuando los franceses en la MED de Francia estaba hablando y ya daban la información. ¿Por qué no dieron la información al señor Mazón para que pudiera declarar la alerta? Porque algún espabilado dijo, es nuestra oportunidad, presidente. Es nuestra oportunidad. Y es que, amigos, el comportamiento de una persona por falta de empatía, falta de remordimientos o culpa hacia los demás el comportamiento de un gran manipulador egocéntrico y con actitudes antisociales corresponde al de un psicópata. Y, amigos, este psicópata tiene las manos manchadas de sangre y hay que pedirle responsabilidades por las muertes de nuestros hermanos valencianos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!